¡Suscríbete al canal! La anterior tenía bastante significado Así que ponedme todos los significados de esta Si no entiendo algo y ya os lo iré diciendo Por ahora el título no tengo ni idea de lo que es Y nada chavales, vamos a darle fuerte Espero que os mole Que dejéis el like, suscripción Y ya está, si ya no podéis hacer más ¡Vamos a verlo! Ya empezamos con los cantos satíricos A ver, me ha parecido así de primera No sé, el escenario es espectacular Vale, eso, vamos a dejarlo Dejarlo por ahí, ¿vale? Dejarlo aparte Ya sabéis que tengo que cortar cada 10 segundos por el tema del copyright Pero bueno, yo supongo que ya vosotros estaréis acostumbrados a eso Al tema Lleva un entrecejo enorme Pero en plan, del palo de perico Del pueblo de la vaca, tal y cual Pues eso No sé qué cojones representa el entrecejo Entonces ya me podéis ir explicando Qué está pasando en esta vaina Yo aquí vengo para Igual que vosotros, en plan Eso, qué cojones Luego, al tema Has entrado con un canto que tú dices ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? Así que vamos a ver realmente qué le pasa Eso ya yo no ¿Qué? Aquí es ya donde me pierdo ¿Vale? En plan Aquí es ya donde yo digo Mira, perdona Sí, me pierdo Me he perdido, me he perdido completamente O sea, aquí ya cuando me ha entrado el beat este Ha enseñado los cascos ahí, los beats Por cierto, vaya promoción así más Más fea, en plan Indirecta, pero directa Hay una promo, ¿sabes? Pero es que me ha entrado con un beat Súper a saco En plan, con el nepe Mira, yo ya Es que lo único que tengo que decir Es aplaudir Lo que quiero saber Es cómo va a hacer Porque en Instagram He oído He oído el estribillo de Apale Pero no sé cómo va a hacerlo Así os lo digo No sé cómo va a hacerlo No entiendo una puta mierda En plan, si me pone la letra mejor Porque es que os lo juro por Dios Que no entiendo nada Estos son los que no entendieron Ni madre lo que cantó Rosalía Ese hombre, ese hombre ya sabe De lo que estamos aquí No entiendo ni qué quiere transmitir Este es el número de palabras que no entiende Vale, vale, vale Se está viralizando Vale, vale Entonces es algo que tenemos todos Vale Yo no entiendo un carajo Ellos no sé si lo entienden Pero He oído algo de la pared O Apale Es que como se puede combinar No sé Flipando Como mola esta escena Os lo prometo Como mola esta escena Y el estribillo se me mola El La pared Y además que hace unos parones Muy, muy guapos Muy, muy guapos Hace unos parones muy guapos Pero Es que lo estoy dejando fluir Porque no entiendo nada Vale, chavales O sea, literalmente Por favor decirme que Si alguien tiene la letra de esta canción Que la ponga en comentarios Yo necesito ver el videoclip Y luego con la letra al lado Porque si no Es como si me estuviese hablando en En bastante chino, eh O sea, os lo digo en serio No entiendo un carajo El Apale, tío Es que queda muy guapo O sea, no sé cómo vergan He hecho esa vaina Queda muy guapo El Apale 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 Es que queda muy guapo, eh O sea, es como si empiezo yo A pechusque, a pechusque, a pechusque Nada, pero se le pira, se le pira O sea, no sé cómo verga ha hecho eso Está muy guapo Pero cuando digo muy guapo Es muy guapo O sea Decente, tío Decente Me mola Me mola, Rosalía Lo hiciste de nuevo Olé Tíralo para atrás Hombre, entre la que hizo con Ozuna No sé Explicármelo Porque yo me he quedado súper rayado Nada, chavales Espero que os haya molado Dejad ese like Suscripción Y si estáis igual que yo De verdad Explicadme esto Porque estoy Reventado a la cabeza Nos vemos en un próximo vídeo Chavales A pale